Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Lucian, bracitos de chocolate Vamos a darle cañita Que la verdad es que me gusta mucho como está ahora Vamos a jugar con una Morgana Support Vamos a ponerla por aquí Supongo que será Queen Meat o Top Y bueno, ellos tienen un OK Jungla Zed, supongo que irá Meat Y Echo Top, y Poppy será la Support Vamos a jugar contra Sivir también Bueno, vamos a jugar con el Fervor de Combate Fervor de Combate que me parece que está chetísimo Vamos a olvidar a este hombre, que si no se pone a llorar, el puto Mumu Me parece que está bastante bien ahora mismo el Fervor de Combate con Lucian De hecho, ahora mismo se juega el Fervor de Combate En vez del Señor del Trueno con él Pues por una razón muy obvia Esta bufadete le han chetado bastante Y está muy bien, está muy bien Tened en cuenta que le han bajado las cargas de 8 O sea, de 10 a que tenía antes, a 8 Y hombre, ahora pues alcanzas el daño máximo antes, ¿vale? Y además han subido el daño las cargas Bueno, ponemos el Guard ahí Que no tiene historias Joder, puto Frisbee de los cojones Hombre, jugando contra Poppy Está muy bien una Morgana de Support, yo creo, ¿eh? Tened en cuenta que va a evitar que no se empotre contra la puta, ¿vale? Bueno, el tema de la maestría esta de Fervor Es muy buena con Lucian por una sencilla razón Lucian es un personaje que es capaz de cargar el Fervor muy rápido Y entonces obtiene una ventaja muy fuerte Hostia, hostia, joder, me han puesto fino Llevan señor del trono los dos Hostia puta Hostia puta como me han puesto ¡Madre mía! ¿Queréis dejarme? Por Dios Como me han puesto en un momento, tío Dos señor del trono, el de la Poppy y el de ella Más lo que pegan, pues se ponen hasta arriba Bueno, un poco de paciencia Como os estaba diciendo, han buffado el Fervor de Combate Y ahora mismo, a mí Lucian me gusta muchísimo más con el Fervor de Combate Evidentemente, el señor del trono sigue siendo bueno Pero, desde mi punto de vista, ahora mismo no hay comparación O sea, prefiero el Fervor de Combate con Lucian mil veces En serio, ¿eh? Está tan roto ahora mismo Que es que el daño que haces con el Fervor de Combate En pocos... En dos segundos has alcanzado el mismo daño que has hecho con el señor del trono Realmente, ahora mismo Pues un poquito más de TPS y tal Y luego, hombre, qué decir El mid-gain y el late Con esto, eres Dios Y con el otro, pues eres bueno Pero con esto, eres Dios Es que no puedo, no puedo He perdido tanta vida al principio tradeando Que ahora mismo no puedo hacer mucho Hay que esperar nuestra oportunidad y ya está La POP pide support también, es que está bastante rotilla Esa eres Sibirija Ya se ha quedado sin manada la Sibus Yo todavía tengo la G, ¿vale? Estoy intentando aquí mantener a raya Pero si se me tiran ¡Madre mía! No mola Estaba justo, estaba diciendo eso Y mira lo que ha pasado Vámonos Es que... Han gastado Ignite y todo, eh Es que no me puedo caer con una de vidas Es que no puedo farmear Por culpa de todo esto Voy a darnos un par de potis, aunque sea No puedo farmear porque Como he perdido tanta vida Nos ha condicionado mucho Llevo 15 de farm Y la Sibir 24 Es mucha... Es mucha ventaja para ella ahora mismo He estado... Lo he hecho mal al principio No tenía que haber tradeado Comerme a esos dos señores del trueno Que es una puta mierda Pero bueno, en fin Esto, cuanto más alargue Más ventaja tenemos nosotros Lo importante es no morir No darle kills al Sibir Y ya está Y la POP ahora mismo Es que es muy puñetera La POP y su cobre Se juega un montón, macho Bueno, venga Toda la Q Bueno, lo que os estaba diciendo Que han bajado las cargas del fervor Joder Ahora sí, vire Porque a la POP le voy a hacer poco daño Han bajado las cargas del fervor De 10 a 8, ¿vale? Se ha quedado 1 de vida A la Morgana, literal Menos mal que no le ha dado un kill Porque yo no quiero dar un kill Pero si lo damos a Morgana Eso ya no... De ahí no puedo hacer yo nada Voy a dejar esto ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que te reviento! Eh... Le he quitado el escudo Como buen negro que soy Le robo Eh... Digo que... Que han bajado las cargas del fervor De 10 a 8 Y le han subido el daño A 14 Y 14 De daño A nivel 18 Ya sabéis que las cargas del fervor Es que me calan con nivel No, no importa si tiene huevos aquí No tiene mana a la Sivir Podríamos aprovechar Y a lo mejor hacerle un poquito de burst A la... A la POP Va a ser difícil Pero... Sin mana a la Sivir Ahora que viene Morgana Venga, venga, venga Venga, soy 5 Buena, buena, buena Es que me hace mucho daño, tío Solamente porque tienen señor del trueno Los dos El problema no es que lo tenga uno Es que lo tienen los dos Vamos a ir ahora, eh Me he tomado la poti Y ahora es lo nuestro Ahora ¡Uy, qué buena! Muerta ¡Buena! ¡Buena Morgana, joder! Sí, señor Esperad nuestra oportunidad, gente Lo hemos pasado mal al principio Pero... Como siempre digo Paciencia ¡Uy, esta! ¡Uy, esta! ¡Uy, esta! ¡Aun, Dios! ¿Podría flasher? Como venga por detrás El jungler de ellos Mokai Madre mía Me revientan Voy a tener que ir Espérate, que la Sivir Igual es gilipollas Uy, la Sivir Que es tonta Uy, la Sivir Que es tonta La muerte debería ser el final Es tonta Definitivamente ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Voy a tratar de verlo Venga, hemos subido el 6 Lo usamos Que lo que queremos es irnos a base Bueno, pues dos kills Para el negrito Y parecía tonto el niño Ahí farmeando bajo Bueno, espadón Venga Unas botitas Necesitamos esa movilidad Nos va a venir muy bien Y ahora ya tenemos 40 de farm Y 44 Sivir Sivir ha perdido las oleadas esas Al principio O sea, al final Yo las he pedido al principio Esto es lo que hay Ya sabéis como funciona esto Bueno, a partir de ahora Ya empiezo a coger daño Con Lucian Ya el fervor A partir del 6 Ya se empieza a notar bastante Es que A ver 4,75 ¿Vale? Si pillamos los 8 Tened en cuenta que Lucian Hace lo siguiente Llega y te tira una Q Esos son Dos cargas del fervor Hechizos son dos cargas Autoataques Con personaje a rango Desde lejos Son una carga ¿Vale? Si fuese a melee Serían 4 O sea, 2, perdón Entonces tiras un hechizo Pero Como Lucian tiene una pasiva Que es que cada vez que tira un hechizo Tira 2 autoataques Pues entonces en realidad Si que son 2 3, 5 Yo soy 6 ¿Por qué tienes a la guarra De la copia? A ti también tengo ¿Veis? Ya tengo 7 cargas De fervor En un momento Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, mierda Ah Joder Ah, tiene que haber esperado No Soy gilipollas Tiene que haber esperado un poquito Es que me han metido de todo ahí Es que hacen mucho daño Tienen 2 2 señores del trono Y me revienta Pero soy tonto ya Y he tradeo mal Ha sido muy poco inteligente Tenía que haber esperado Ya subo y ya está Echarme para atrás Me he ido a por el La Sibir Como si fuese a esconder Esos, ¿veis? Son los fallos Que yo todavía tengo Siendo AD Carry Que me pienso que soy jungla Y yo me voy a A por ellos Pero bueno, son cosas que Que poco a poco Pues iremos mejorando Eh, digo que Que ahora mismo El fervor de combate A nivel 14 A nivel 18, perdón Hace 14 de daño Por 8 son 112 Si no me equivoco 112 con calabásito El tema es que Lucian Es el personaje idóneo Para cargarlo pronto Porque como tira una Q Y después de una Q Ya tiene 2 de fervor Tiene 2 autoataques Gracias a su pasiva Te mete otros 2 de fervor Son 4 Después tira una W Por ejemplo O una E O sea, una W Tiene que impactar Evidentemente Si no, la E no cuenta Eh, tira una Q Son 2 cargas Tira 2 autoataques Son otras 2 cargas Son 4 Eso es lo que necesitamos Que Morgana enganche Con el binding Y que a partir de 2 Revencamos Mira, mira 8 cargas, gente De damage Madre mía Madre mía Habéis comido ahí Pero vamos Como si no hubiese Un tomorrow Que daño, ¿no? Tenía las 8 cargas Hostia, vamos Que viene el señorito Arbor Vamos a la lía A ver Necesito 1200 pavos Para comprarme Mi segador de esencia ¿Qué es? Segador de esencia ¿La liamos o qué? El mongolín este Me voy a meter una Q Ahí Morganita Morgana Hola Morgana Pero Morgana Está feca No, no voy a morir Morgana estaba feca No sé Ha reaccionado Súper tarde Pensaba que iba Que le estábamos Baiteando algo Me ha metido un huevo Pensaba que le estábamos Baiteando algo Pero no a ser que no Morgana estaba En el Facebook O algo No sé Bueno, en fin Que he sido gilipollas Por quedarme ya ahí No le vas a hecha de puto a Morgana Morgana, hija de puta Está reportada ¿Lo matáis o qué? ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Lul! Y lo matáis Que bueno Bueno, a ver Eh... Ah, no No he tenido 6.200 Si también me ha comprado Todo lo demás Soy gilipollas Yo pensaba que necesitaba Ya 1.200 Para el segador Bueno Lo que os digo Lucia lo carga muy rápido Y esto hace mucho daño Lo han bufado mucho Y ya está Punto Se acabó ¿Vale? O sea que Lucia Fervor de combate ¿Qué es mejor? Señor del trono ¿O fervor de combate? Señor fervor de combate 6.29 Hacemos ahora Vale Que fijaros 6.29 A nivel 8 Que antes era 8 El máximo A nivel 18 La verdad es que está muy guapo El puto Lucia Me divierte mucho jugar este campeón No sé Es la de Carrick Ahora mismo más me gusta Y el real también me mola Y está muy bien Esta season Tengo que tener un vídeo real Vais a flipar también Bastante más real Ahora mismo el real Está hiper roto Y ese sí que está roto Con el... Con el... Con el... Cerro del trono Y el otro Carrick Está muy roto Pilla uno Pilla uno Lo reviento El otro Carrick Está muy roto Es... Corki Buena, 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 buena Esta está muerta Pam, pam La reviento La reviento La reviento Ya empieza a pegar esto ¿Eh? Os lo he dicho Joder Si es que no fíais de mí Ocho cargas Teníamos de Fervo Le hemos reventado Se nos acaban de ir Ahora mismo O sea Es que Te duran Más o menos Un tiempo bueno Pero suficiente Para tradear realmente Y en el momento En el que tienes Las ocho cargas Tienes que darlo todo Tienes que ir a por ellos Y encima es Lucia ¿Sabes? Que te mete las ocho cargas Con los básicos Potenciados estos En plan Con la pasiva Quiero decir Es que es la roja Este personaje El otro personaje Que os estaba diciendo Que está muy rotillo También Es el Corki Consiglio del Trueno También Corki Consiglio del Trueno Es real Consiglio del Trueno Y Lucian Con Fervor de Combat Yo diría que son Los tres carries Más potentes Ahora mismo De este parche A lo mejor Hay algún otro Que vosotros consideréis Más potente Pero Digo yo Bajo mi opinión Vamos a llevarnos El Fervor Lo siguiente Es un Fire Cannon Vale Hombre Ya llevamos 6 kills Ya hemos sacado Esencia Ya la hemos superado En farm Que al principio Lo pasa mal Yo creo que ya Yo creo que ya Somos imparable No hay nada Más frío Que la muerte Hombre Un cubito de hielo Puede ser un poquito Más frío Que la muerte No hay un Con mi querer No te pongas Tan lúgubre Lúgubre es Oscuro Siniestro Para la gente Que no me haya oscuridad ¿Vale? Vamos Estoy un poco tonto Hoy No me ha caído mucho caso A ver Espera aquí Sí, sí Corre 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 Uy Te da Que no te escape Me cago la puta La mata por ganas Y para eso Te gasto De la gente Bueno La E La segunda habilidad Para tener el dash Cuanto antes Que es demasiado bueno Como van a tenerlo Es la movilidad principal De Lucian Y la necesitamos Que buffito más rico Le han metido Al fervor de combate Que rico Una cosa que no funciona Con el fervor de combate Es el ulti No sé si lo sabéis Vamos a pusear Que están todos en medio El ulti Funciona Pero no Solo mete Dos cargas Cuenta como un hechizo Luego no carga las ocho Eso estaba un poquillo mal A mi me gustaría cargarse las ocho Pues sería Polla Metes el ulti Abres Cargas las ocho cargas Y te guías a hostias Hombre ¿Quién tenemos aquí? Nivel 10 Como yo Te reviento Hijo Muerto El pajarete te lo quita Joder Mira esto Oh oh Mierda No 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 tengo guard Uff Menos mal que me ha llevado dos kills Lo digo porque No tenía guard Se ha metido dentro del arbusto Y no tenía guard Gente Y me ha acojonado Digo hostia Que no la mato Y va la tonta y sale O vale Doble kill gracias a Sivir Vamos a cambiar esto Que es lo que nos hace falta yo creo Que por esto precisamente La he podido liar ahí En ese arbusto Y nunca me acuerdo De cambiar el puto trinket O sea soy un puto negado Para eso De verdad nunca me acuerdo A cambiar Cuando he jugado de carry A ver que haces un dragoncito Ocho kills Ya llevamos el segador Llevamos el fire cannon Luego no son los dos ítems principales Ahora ya botas ninja Pero con estos dos ítems Lucian revienta Rebevienta Tenemos mucho daño ahora Esto está rotísimo gente Y encima es que es divertido de jugar Que es lo que mola Algo apesta Podrido por aquí Vamos Una de carry soleado Es un dragón Pero esto que es Esa es la vena jungler gente Está guapísimo Papá 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 Mira que viene Ahí viene un barrio Vamos Que no tengo robo de vida Con esta build Es una putada Uff No se llaman Uff Esto es lo que viene por allí ¿No? Vámonos 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 Que viene la tropa de Goofy La tropa Goofy Viene por ahí Están todos en un Están quedando por ahí Por el río Vamos a pulsear Aquí un poco demasiado farm Como para que Me da un poco mi miedo Pero creo que se han ido todos en el mit Vamos Están todos en el mit Es que como mola farmear Con este personaje Con el doble tirito Las habilidades No se que Que mola 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 Está muy guapo No se Me encanta Es que es un personaje Que me gusta tanto Tengo que Tengo que admitir Que al principio No me gustara Es un personaje Que no me ha llamado la atención Pero luego te pones a jugarlo Y uff Están todos en mit Gente Ahí lo pusea Utilizamos la pasiva Aquí también Y así podemos Pegar un doble golpe A la torre Bien Bien Buenos pues Espérate Ya que estamos Pronto estarán Quirando malvas Ha muerto un enemigo Uy está Sivir ahí Interesante Vuestra torreta Ha sido destruida Interesante Creo que viene alguien por aquí La muerte debería ser el final No Estaba Zed Creo que venía Zed Pero está en mí Quiero matar a Sivir No sé dónde se ha ido Quiero matar a alguien Quiero matar a alguien Mira, mira a Sivir Mira a Sivir Gente Como un incauta por aquí Un incauta No, no se la sea La Queen también No sé qué acorta Lo que pasa es que Como AD Carry a lo mejor Uy Un Red Un dañín Va padre Como diría Como diría Necro Oh, oh Oh, oh No No Mierda, mierda, mierda Vamos, mátalo Oh Dios mío ¿Qué ha pasado ahí? Cuidado ¿Qué malo era? Qué malo era el Zed Zed me echan Pero no solo era malo el Zed Sino que yo lo he jugado Como el culo también, eh Yo lo he jugado muy mal Me lo he traído Y tenía que haber esperado A que tirase el ulti A que saliese el ulti Para traérmelo a la fosa del dragón Para que no me siguiese la fosa del dragón Pero he tirado el ulti demasiado O sea, he tirado el dash demasiado rápido Lo he jugado muy mal yo ahí, eh Lo he jugado O sea, él lo ha jugado mal Pero yo lo he jugado peor Yo creo Muy mal, muy mal Lo he jugado fatal Bueno, venga Hemos salido vivos Vamos a rezar por eso No hay nada más frío Que la muerte Menos gracias al señor Venga, vamos Señor de los negritos Vaya destrozos se hace esto Hasta las torres Con la mierda del file cano Y la pasiva Alucina, ¿sabes? Es un personaje que es increíblemente bueno En casi todo, tío Uy, un eco ¡Ven aquí, hermano pequeño! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! Pegao a los minions ¡Mierda! ¡Ven aquí! Bueno Una asistencia Something ¿Este qué quiere? Que la caliente la boca Venga, venga Dive, gente ¡Al rico dive! Ahí Pum, pum, pum Pum, pum Doble tiro Doble tiro Pum, pum, pum 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 Madre mía Vamos, reviento Me encanta este personaje Y con el fraude Está increíble ¡Ah, no! ¡Ah, ah! Se han rendido Yo ya digo Vale, he muerto No, no Se han rendido Bueno, chicos Pues yo qué queréis que os diga O sea, el personaje A ver, al principio igual se sufre un poco Sobre todo si tienes una línea Con dos señores del trueno Porque claro Si van a por ti Y consiguen darte Ya habéis visto lo que pasa Que te quedas un poco ahí Condicionado Y Tienes que farmear bajo torre Que es una puta mierda Pero es lo que hay No te queda otra Pero sí que es cierto Que a partir de cierto nivel ya No es como antes Que decías tú Bueno, voy a pillar esto Y en el late funcionará ¿Sabes? El fervor este No, este nuevo funciona Y mucho Y muy bien yo creo En En No en el late Sino en el mid game O sea Tú pisas nivel 6 7, 8 A partir de 6, 7, 8 Ya tradearte Merece la pena Tened en cuenta Que el señor del trono Te suelta una hostia Con el escalado Y todo el rollo Pero esos niveles Te suelta una hostia De 70 80 90 Que ya es una hostia considerable Pero tú imagínate Que tienes ya Pues eso Yo que sé Nivel 6, 7 Que ya tienes un 5, 6, 7 De daño En el fervor de combate Con lucia lo cargas en nada Tiras una Q Dos autoataques Ya tienes 4 Tiras una W Dos autoataques Ya tienes 8 Ya tienes el máximo Y a partir de ahí No solo estás haciendo daño Cargándolo O sea Cuando tengas el máximo de carga Sino que haces daño Mientras lo estás cargando Estás tradeando Y estás agregando daño A tus autoataques Y al fin y al cabo Pues eso hace Mucha pupita Y ya empieza a compensar Pero en mid y en late Ya es Dios La verdad es que es muy bueno A mi me parece Tremendamente bueno Con lucia Muy 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 bueno Y creo que está muy fuerte Este personaje con esto Precisamente porque lo carga Muy rápido No sé A vosotros que os parecerá A mi me parece una puta chetada Así que es cierto que La Sibiresa tampoco es que fuese Una lumbrera Pero vamos Más o menos Os he podido enseñar Qué tal funciona Cómo va Es bastante sencillo Y la build No la tienes que cambiar No la tienes que variar Ni nada Simplemente porque sea Factor de combate Con lucia por lo menos No tienes que variar la build Ni las maestrías Ni nada Bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau